¡Suscríbete al canal! Porque quiero sacar a Rex, de verdad, tengo la espinita clavada de sacar a Rex Me gustaría hacer una Red Rogue y sacar también algún artefacto Y así aprovechamos y sacamos a Rex Creo que lo voy a hacer en Jovizna, ¿vale? Para sacar algún artefacto y desbloquear a este personaje ¿Pero con quién? A Crit mola un montón La Charger mola un montón, el Mercedes mola un montón El Ingeniero todavía no ha hecho ninguna con él, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿La torreta carbonizadora o la torreta automática? ¿O con el Capitán? ¿Nos vemos con el Capitán? A ver si podemos sacar aquí el prototipo TS-280 Estaría muy bien Si llegamos al nivel azul Podríamos desbloquear el prototipo TS-280 Y eso estaría súper guay, tío Venga, guíntate luego al Capitán Sin artefactos Vámonos ¡Qué carita! ¡Ay! ¿No me he puesto la baliza esa? A ver Ah, sí, mírala Es esta Es esta, sí Espera, déjame que reinicio ¿Qué hacía, por cierto? Me gustaría desbloquear la baliza de hackeo Que es esta de aquí Que mola un montón Por eso quiero hacer esto Recargar el equipamiento tras el uso Bueno Tampoco de gran cosa Mejor que la de sanación Venga, let's go Haremos una rerun, ¿vale? Y con la célula esta de De la cosa esta, coño No me sale el nombre La célula del combustible ¡Boom! ¡Boom! Vale Ahí hay una tienda Vamos a buscar con el Capitán Buscaré un poquito de velocidad de ataque O bueno, lo que me salga, total Estamos en llovina, macho Aquí tengo que buscar lo que me den Punto Sin más Eh, un dron Un dron, I like it I like it so much Voy a sacar algo de dinero Y luego vuelvo a dar una vuelta Y recoger todo, tío Velocidad de movimiento Con el Capitán también es interesante, eh Saltos dobles La Coca-Cola Bueno, y los enemigos, no sé ¿Hola? Por favor Un minuto llevo y no he sacado nada ¿Hola? Bah, estamos en llovina Nos son un poquito los cojones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay un solo enemigo, tío? Parece que esté como Buket, ¿no? Eh Newt Nada, paso de Newt A Newt quiero conseguirlo en la tercera fase En la tercera fase que es donde puedo elegir el nivel El sueño Y sacar el nivel de fuego, ¿vale? Para poder hacer lo del personaje Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me estoy mosqueando ¿Tengo seleccionado algo? No tengo seleccionado nada A mí no entender Vale, tenemos un dron aquí ¿Ah? Vale, aquí sí No sé qué estaba pasando Al nivel anterior Un minuto y no salió ni un bicho Bueno, los goles de Que maté al principio, pero Pan, pan, pan ¡Ey! Carrera, carrera, carrera Lo quiero, ¿eh? Quiero eso Lo necesito, tío A ver si puedo sacar dos Dos Coca-Cola La torreta no la quiero para nada No voy a gastar dinero en ella Vale, objeto de vida Allí Aquí tenemos objeto de reciclar Que es el escudo, ¿no? Ah, no La gasolina La gasolina me gusta Pero no veo ni un cofre, tío Un trocartillero Si me lo voy a llevar Ah, hay algo, ¿eh? Algo amarillo ahí Un cofre de vida, ¿no? Uh, vida máxima Esto me gusta, ¿eh? Aquí hay otro Dos cofres de vida seguidos O sea, yo los llamo cofres de vida Pero vamos 60 de dinero Vamos muy bien No tengo mucha prisa, la verdad Voy bastante de chill Tenemos la palanca La Coca-Cola Me prefiero la Coca-Cola, tío ¿Qué más hay aquí? El bulbo ese de vida Me gusta la Coca-Cola, tío O sea, el refresco este Yo la llamo Coca-Cola Me gusta ir deprisa Me gusta mucho ir deprisa En este videojuego Me gusta, tío Vale, torreta no me interesa Lo más mínimo La célula de combustible La cogeré al acabar la fase Espero que me deje Torreta Otro droncito Oye, ¿los cofres dónde coño están? Porque Ah, vale Allá arriba he visto unos cuantos Otra torreta Un cofrecito Nice Este objeto Vale Además del uso que Que tiene El de poder transformarte Y tal Y hacer daño Está guay para desplazarte No me equivoco O sea Puedes utilizarlo Para desplazarte Sin más Un osito Y aquí Ralentizar Vale, vamos al bot ya Todo lo que tengo me gusta No quiero perderlo En la Coca-Cola, tío Lo haría, ¿sabes? Pero todo lo que tengo me gusta Me he equivocado de botón ¿Dónde está el gole? ¿Cuánto dura esto? Ah, vale ¿Qué maldad? Soldado de combustible He dejado algo ahí arriba Posiblemente, ¿no? Vale, acordaos Que tengo que ir a buscar La soldado de combustible Es que no quiero perder El osito Por el Por la Coca-Cola ¿Sabes? Bueno Me gusta la Coca-Cola Vale ¿Dónde habíamos aterrizado? Creo que había sido por aquí ¿No? Ahí ¿Ves? Podemos utilizar esto Para desplazarnos Cómodamente ¿Dónde está? Vale Matriz de combustible Nos vamos Minuto 7 ¿Siempre acabo las fases? Sobre el minuto 7 Es increíble, tío Siempre acabo las fases Sobre el minuto 7 Es una pasada Ya sea en llovizna En tormenta En monzón Siempre Minuto 7 Hay que acabarlas Más pronto, tío Hay que darse más prisa Acoducto abandonado Origen del Alquitrán La verdad es que no podemos Bajar por debajo del 50% Si bajamos del 50% Reventamos Explotamos Hacemos kabum Por la matriz Eso, por ejemplo Eso No podemos activarlo Nos baja el 50% De la vida Y hacemos kabum Es bastante jocoso ¿Cuánto cuesta esto? 43 Falta dinero 43 Vale, nueva sanadora Durante el evento De teletransportador No está mal ese ítem La verdad No es lo mejor del universo Pero El chuletón está guay Esto era Moverse más rápido No, recarga Vale, vale Un secundario aquí Una segunda carga Una segunda carga Mi habilidad secundaria Es el El stun Va, no está mal Los cohetes no me interesan mucho Si consigo una máquina de chatarra Hacemos chatarra Los cohetes Voy para allí Tío, dos refresquitos más Habría estado muy bien ¿Qué tenemos ahí? La palanca El estandarte Que no está nada mal La verdad Eso no me acuerdo que era Voy a llamar estandarte Voy a llamar estandarte Buenas Herier Lo lanzo y lo empujo Buenas Eres un genio Vale, tengo algo de dinero Por lo cual Voy a seguir explorando un poquito Aquí Cojasito Bien Probabilidad de aturdir Voy a los exteriores Para explorar los exteriores Y activo portal Ese lo cogí ya Eso no brilla Aquí exteriores No hay ninguna máquina Me vendría bien Una máquina de reciclaje Tío Cofresito Uh, nude La tienda No estaría mal Para buscar el desbloqueable De este señor Para buscar el prototipo ¿Sabes? Activaríamos tienda Iremos a la tienda Quebramos el sueño Del nivel azul Y ahí ya farmearíamos ¿Era el nivel 3 o el nivel 4? Creo que era el nivel 3 Esto es un dron de Lanzallamas, creo Uh, la trisepta Bueno, tripunta Mejor dicho Trisepta ¿Sabes? Ahí tienes una máquina De chuletón, ¿no? Es un chuletón, creo Sí Pero no quiero darlo No voy a decir Que me haga perder La Coca-Cola ¿Sabes? Y el cofre que está aquí Aquí Otro crucial de vida Vale Más orbes Vámonos, bebés Bueno, puedo activar a Newt Después, ¿no? Puedo activar a Newt Ahora y se me activará Para el siguiente nivel ¿Verdad? Uh, tesoros Bien Esto para farmear está genial Los enemigos pueden soltar Con una pieza dorada Que te da bastante dinero A ver si Si le ha soltado alguno Oh, esa es la nueva sanadora Este objeto Este La margarita ¡Pum! ¡Pum! Ninguno me da tesoros, loco Vale Cuidado, eh Me rompen la vasija O algo Bueno, podéis activar La La que hace presión De este mapa Para abrir el acueducto secreto Con vasijas Nooo Quería activar a Newt A ver si llego Nah, no llego ni de coña Me he olvidado Nah, no pasa nada Oh, mira, mira, mira Estamos aquí en el punto delta Perfecto Aquí es donde puede salir El prototipo El prototipo se puede rushear De una forma bastante sencilla Y es con un artefacto Un artefacto que anula La aparición de cofres Entonces Todo lo que queda Para aparecer Son los otros elementos Uno de ellos El prototipo A ver si aparece A ver si tenemos suerte Porque he venido varias veces A este mapa Con el capitán Y nunca me aparece Tío Una mala suerte Ah, la llave Por ahora no lo veo Debe tener un ratio De spawn muy bajo No lo veo Sat Capaz que no lo salga Vale, si encuentro a Nude Lo activaré Para poder ir al siguiente nivel Al de fuego Más vida No veo El artefacto Aquí me deja un cofre Bloqueado El osito Grande, coño Todos tus ataques Son explosivos Mira, el dinerito Lo es Todos mis ataques Explotan Hostias Eso pinta potente ¿No? Esto es La gasolina Otra vez Tenemos llave Chuletón No me interesa nada Realmente ¿No? ¡Ojo! ¡Coño! ¿Cuál es el botón de interacto? Hostias Me acaban de dar Dos legendarios seguidos Que pasada Oye, ¿Dije otro más? ¿Ves esto? No Máquina de chatarra Ah, no Coño Están los máquinas de chatarra Gente, no ha habido suerte Hoy tampoco apareció El prototipo Vale, voy a frear un poquito Bueno, quién sabe Si por aquí Aunque por aquí no suele aparecer ¿No? Por aquí no suele aparecer Suele aparecer por donde Exploramos antes Nada, gente Nada, el prototipo ese es mejor conseguirlo Con lo que os digo Con el artefacto ese Anula los cofres Y solo aparece todo lo demás Esta es la plaque de reducción de daño Llave interrogante Veloce de ataque ¿Ese es Newt? Dime que es Newt Y así vamos al nivel de fuego Nice Vale, perfecto Vale, vámonos Muévete más rápido Let's go Aquí arriba suele haber algo Suele haber algo Esta vez no, ¿no? Joder, macho Esta vez no me ha salido nada Está guapa esa habilidad, ¿eh? Fuma Uf, lo que pega Eh, cofresitos Eh, cofresitos Me los estaba dejando Que me los estaba dejando, loco Uh, más Uf, más velocidad de movimiento Qué rico Y por aquí no estará, ¿no? Por aquí ya pasé Vale, por aquí no hay nada Nos vamos Ah, tío Otra vez que no aparece el dron de los cojones Es un dron gigante O sea, es difícil no verlo Es súper reconocible Y aquí le voy a dar la llave El chuletón La llave al chuletón Vámonos Lo que te quito, ¿no? Un placer, ¿eh? Un abrazo Y el objeto Ah, ya sé yo O sea, mi Olvos no ha dejado objeto Aquí está Mira, el ataque explosivo este Tengo que mirar a ver Qué hace el ataque explosivo O sea, cuánto aumenta el daño Cómo se stackea Quiero ver todo eso Vamos a gastar moneditas En seleccionar el siguiente nivel de fuego Vale Y ahí sacamos a Rex Casi entro al portal normal ¿Sabes? Y no el de la tienda Me pego un tiro, chaval Me pego un tiro en la Oh, ya Va a ser entre los tiempos Uf, tengo dinero Sí, tengo dinero Estos objetos Estos son objetos de lunares, ¿no? No me los conozco, tío Por eso, al tendero se le puede pegar, ¿eh? Y matar Pero... Oh, mira, el del daño explosivo Tendría que darle cinco ítems ¿Me arriesgo? Uf He dado las dos novas, tío Vale, ¿cuál es cuál? Mierda, este es el de fuego, creo, ¿eh? Creo que es este, tío Espérate, voy a mirar Eh... Risk of Rain Dreams A ver si... A ver si hay una forma de identificarlos Con la wiki Hostia, es que no... No sé cómo puedo identificarlos, ¿eh? Hellfire Ticture Es... Ah, no, esto es un objeto Hostia, chaval Es que no sé cómo identificarlos, ¿eh? Yo creo que es este, tío Este es el que más se me parece Al nivel de fuego Pero puede que no sea Me arriesgo, ¿eh? Sueñas con un crecimiento violento Bueno, he perdido Un objeto de vida máxima He perdido dos de las novas Y no sé qué más Dime qué es el de fuego, porfa No Arbola desgarrada Ninguno de los dos era de fuego Qué putada, macho Pues nada Otra run perdida Habrá que ser re-run De verdad, tío Cuando quieres que las cosas salgan Como tú quieres Nunca ocurre, tío Porque pego, ¿no? Ninguno de los dos era el de fuego Me he gastado ahí Tres monedas para nada Cuatro Cuatro monedas Me he gastado en total Y yo sigo con la célula esta, tío ¿Qué drone es este? Lanza misiles Bueno, pues nada Hagamos re-run Y con un poquito de suerte Quizá en la siguiente Podamos ir a... A nivel de fuego, ¿eh? Voy con la cápsula todavía Eh, 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 eh Escucho cosas por aquí abajo Aquí suele haber un objeto legendario En este mapa, ¿no? Bueno, suele haber No siempre Eh, está Newt ahí Pero me da igual Al menos he aprendido Cómo es el icono de la arboleda Y cuál es el otro Eso que te llevas A ver si ese conocimiento que aprendes Templo del combate Esta ejida era daño en carrera, ¿no? Uh, Medikit ¿Qué le he dado? No, una lata de refresco Qué sad Bueno, pero Medikit no tenía El Medikit es muy bueno, tío Últimamente he estado viendo Un youtuber Que no sé si la conocéis Se llama Wolfie O Woolly Algo así Eh, parece ser El mejor jugador De Rift of Rain Del mundo ¿Vale? Es muy, muy, muy bueno Os lo recomiendo muchísimo Entonces, el tío recomienda De los objetos que más recomienda Es el El Medikit, ¿vale? Es que te curas cuando recibes daño O sea, es muy bueno El objeto Te paras a pensar y dices Hostias Yo os lo recomiendo Si queréis, si me acuerdo Lo dejo en la caja de descripción ¿Vale? Para que le veáis El tío tiene guías De monzón De ítems De personaje De habilidad Todo, todo, todo Es súper completo Eso sí, está en inglés ¿Vale? Espera, si entiendes un poquito de inglés No pasa nada ¿Sabes? Recompensa ¡Hostias! Probabilidad de enganchar a todos los enemigos Es que enganchar ¿Cómo que enganchar? Un salto extra Nice Nada Nada Otro ¿Pero qué está pasando? Me han dado lo mismo Probabilidad de enganchar ¿Cómo que enganchar? ¿Los atraigo a mí o cómo? Por Dios ¿Cuántos objetos legendarios me están dejando en este nivel, loco? En esta run ¿Y a todo esto? ¿Dónde está? ¿El portal? Ah, yo dije Otro objeto legendario Espera, te voy a terminar de subir Que hay una cosa por aquí abajo Vale Hacerlo ¡Kabum! Uh, más poetes Escucha, se me está rumpintada un poco loca, ¿no? No recibes nada Se ha roto ¿Esto qué es? El canal de radar Muestra todos los elementos con interacción cercanos ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo este objeto! ¿Y esto qué es? Disipa todos los efectos negativos Voy a farmear, ¿eh? Luego vengo a recoger Luego vengo a recoger la matriz ¡Qué guapo, tío! Nunca había cogido este ítem Mira Un dron Un dron de curación Aquí está el portal No lo voy a activar aún Ahí arriba, abajo Me parece una pasada este objeto, tío Esto es un dron lanzamisiles, creo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Qué chulo ¿Me dejo algo? Pues sí, me dejo cosas Me dejo cosas Me dejo demasiadas cosas, tío Portales de suerte, de fortuna Opa, dinero ¿Otro legendario? A ver ¿Esto qué es? Es una muñeca maldita que cierra repetidamente los efectos, no sé qué Moneda lunar Vale, voy a buscar mi item Y aquí o vos Vámonos Me tiro un rato aquí, ¿eh? En esta fase ¿Dónde está el portal? Compensa ¿Recompensa? ¿Ya? Esto de enganchar a los enemigos no lo entiendo del todo, ¿eh? Voy a estar ahí, ¿eh? ¿Qué había aquí? ¿Qué es esto? Ah, un dron No lo hago Voy a estar ahí, ¿no? Buah, yo con la matriz de combustible todavía 500 de vida Tengo súper poca vida, ¿eh? Tengo súper poca vida, tío No vamos Dinero Esos 136 que acabo de coger se mantienen para el siguiente nivel Así que se mantiene Si lo coges tarde Se mantienen, ¿sí? Ay, ¿por qué hay cofres abiertos aquí, tío? Torretas no quiero activar ni una Torretas estáticas de esas, tío No suelo activar nunca Bueno, ya no suelo activarlas Ayudan y tal Pero tampoco son gran cosa Toma Esto es un dron sanador Venga ya Eh, he escuchado un chiclín por ahí En los hito tibers Mola un montón En los hito tibers Bueno, yo lo llamo hito tibers, ¿vale? Es el mejor objeto defensivo del juego, ¿verdad? Porque tiene la probabilidad de bloquear todo el daño entrante ¿O me lo estoy inventando? Mira, un chiclín por ti Dadme, dadme Esto es crítico Uh, pero me sale un poco mal gastar dinero ahí Gastar dinero no Tirar objetos ahí Me gustan prácticamente todos los objetos que llevo Ay, me ha dado un hito Medikit ¿Quedado? Vale, una placa, está bien Eh, cofre rojo Daño Los cofres rojos son todos objetos de daño, ¿no? Aquí no iremos a por Mythrix, ¿vale? Vamos a ir a por Ahora, por un artefacto Para hacer rerun Y a ver si conseguimos el nivel de fuego ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Escucho Vale Te veo bobo Creo que le he dado Qué guanchot, ¿no? Qué guanchot, ¿no? Dron sanador Carrera Que gusta mucho la BD energizante, tío Pero hay un portal ¿Qué portal es ese? ¿Es el de batalla? Ahora cojo los cofres de abajo Aquí hay algo Incinerador Templo de batalla Aquí hay algo Sí, el cofres rojo creo que siempre se va Eh, de daño Qué hijo de puta ¿De qué vas? Pero bueno, ya basta, ¿no? ¿Qué coño me está empujando? No Ah, vale Es esto ¿Qué está pasando? ¿Quién me empuja? Todo rayado, ¿sabes? Todo rayado, macho Bueno, voy a coger los cofres de aquí Y nos vamos Más daño jefe No está mal ¿Qué es esto? Guillotina Betusa Mata al instante a los monstruos de herida Con poca salud Ah, vale Lo he cogido antes, sí Lo he cogido alguna vez No me dejó nada No me dejó nada Me parecían bastante peligrosos Estos bichos, ¿eh? No le he dado Vale Dame La torreta Ahí estaría, bebes Uy, tembló el combate de río Y un objeto aquí Y otro ahí Es bastante fácil esta dificultad, ¿no? O sea, Llobizna me parece súper fácil Luego que te metes en monzón Y es como Oh, Dios mío Quiero morir O sea, la diferencia de dificultad Entre una y otra Es tan loca, tío La diferencia Vale, ¿dónde está la plataforma de...? Tiene que estar por aquí abajo, entonces Vale, creo que está ahí, ¿no? Creo que es esa Aquí estamos Vale, pues voy a hacer El del artefacto que os mencioné Que es el de quitar los cofres Eh... Ricos Reigns Artifacts ¿Vale? Un momento, lo estoy mirando Mis panitas Vale El del sacrificio Artifact of Sacrifice Rift of Rain 2 A ver cómo es la imagen Artefacto del sacrificio Aquí está Vale, todo triángulos Ok Y el de abajo es Un rombo Vale Nos fuimos, locos Vaya juegazo El Rift of Rain Vaya juegazo, tío Vaya juegazo Hornasina del Bastión Reino Oculto Los monstruos Están objetos al morir Pero no se generan cofres Madre Hay algo amarillo Ah, un dron Un dron bien grande, eh Es un dron de equipamiento Como sea un dron de equipamiento No voy a cogerlo, eh Puma Hahahaha Yo la voy ¡Suscríbete al canal! ¿Me estáis parando así, no? ¡Eh! Tiene una llave Me acaban de soltar ahora Creo que falta una Bueno, chavales, esta noche stream Ya lo sabéis, como todos los domingos por la noche Se viene un stream Bastante guapo, ¿eh? No os lo perdáis, coño A la hora del cuarto vídeo de esta noche Bueno, no sé cuándo será vuestro país Tenéis... Directo, ¿vale? Pues si queréis estar ahí conmigo ¿Uno? Vuelvo ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? Vuelvo ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? No, 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 no ¿Vuelvo? Vuelvo 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 ¿Vuelvo? Vuelvo Vuelvo Llave no hay Voy a bajar aquí, tío Es que no veo Dime que no es un dron de equipamiento, porfa ¡Emergencia! ¿Qué hace ese dron? ¿Ese dron qué hace, loco? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Ah, ahí está Vale Completa la prueba del sacrificio Nice Vamos, locos Pues nada, rerun Rerun a ver si podemos ir a... Al mundo de fuego, macho Porque no consigo ir nunca Ven unas titánicas Voy con la célula de combustibles del primer nivel, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es casi el dron de emergencia, tío Velocia de ataque Velocia de ataque mola bastante Uy, cuidado con estos, ¿eh? Uf Ahorita como me han dejado De un solo golpe Como me han dejado un solo golpe, chaval Me han dejado un solo golpe Me ha dormido, ¿eh? ¿Qué? ¿What? ¿Qué agua han choteado al... Al boss? Mi bombardeo No ha sido, ¿eh? Que mi bombardeo Tampoco quita tanto ¡Ey! ¿Qué ha sido aquí? ¿Qué? ¿Qué? Dinero Ahora me doy un paseo Y recojo los ítems La verdad es que el ataque explosivo Mola muchísimo, Dios Vale 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 Vale, un paseadito recogiendo cosas Y por tal Mira, es moneda Creo que es la segunda moneda de la run, ¿eh? Ojo Ojo Máquina de chatarra, tío Vale ¿Qué puedo soltar aquí? Una llave Drone de emergencia Otro más, ¿eh? Que no sé... No sé qué hace el drone de emergencia ¿Por qué viene un drone artillero? Si no me equivoco Yes Una llave dentro de otra llave O sea, una llave dentro de un cofre de llave Vale Correcto 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 Otro medikit Otro medikit ¿Algo aquí? No Pues si me estoy dejando algo Me da igual Vámonos Voy suficientemente fuerte ya Ay, por favor El mundo de fuego, tío Joder Acabo de llegar y tengo 1.500 What's going on, man? Bueno, ya estamos en la penúltima dificultad realmente 50 minutos de run Aquí ya me pueden hacer el dañito suficiente para joderme ¿Esto qué es? Vale En verdad que ya me pueden joder, tío Con la célula de combustible esta Aquí se me puede ir la run a la mierda A ver, puntos buenos de esto Tenemos otra oportunidad de conseguir el drone Para desbloquear lo de la baliza de hackeo Y otra oportunidad de conseguir Llegar a Rex ¿Esto qué es? No sé qué primordial No sé qué es Vale Nueva sanadora Esto, esto Va a ser daño y me cura Estandarte Vamos a ir a estandarte He visto como una plataforma Allí Ah, no es una plataforma Simplemente el otro lado del mapa Ah, vale Mira, hay neuta ahí arriba Jaja Jajaja Eh, descubrí que activo ocho altares de tritón distintos Qué guay Vale, ¿el portal dónde está? Claro, ¿otra vez tú? ¿Tú? Cierra Tengo un drone aquí Otra moneda lunar Joder, que Súper raro eso, eh Tres en una misma run La probabilidad va en descenso siempre Se reduce a la mitad En cuanto consigues una La siguiente tiene la mitad de drop Bueno, y ya la run es worth Si conseguimos desbloquear lo otro Es worth Lo del tritón ese Que hemos desbloqueado un objeto nuevo Ah, y tengo chatarra, ¿no? Puedo dar aquí Sí ¿El portal? A ver Qué rápido voy Me encanta Ese no Qué objeto es este No sé qué es eso Este es el de hielo, ¿verdad? Venga, a ver si hay suerte Y conseguimos el drone Y si luego me toca el de fuego Mejor Si no me toca el de fuego Me quito el objeto este En cuanto pueda, ¿eh? He intentado matar a Mitrix Que seguramente me cueste la vida Pero Pues creo que cuanto más objetos tienes Más complicado es el bot Vamos a dar un paseo A ver si está el drone Esa es la prioridad Esa es la prioridad A ver, por ahora no lo veo No veo el drone Otra run sin drone Ay, Dios Qué pereza, tío Otra run sin el drone Loco, de verdad Mala suerte De verdad, tío No está el drone Tío, es que el drone Lo he visto una sola vez De todas las veces Que he llegado aquí A este mapa Lo he visto una Sale poquísimo Pero es que poquísimo Y poquísimo Ya es mucho Qué rabia, macho Todos los cohetes, ¿no? Aquí arriba no hay nada, ¿no? Ahí arriba tampoco Lo parece, pero no Nada, gente Vámonos ¿No está el portal? Uh, crítico Y tengo dos chatarras Vámonos Si lo doy otro ¿Qué le doy? De cristal ese daño Bien, bien, bien Ahí está Si lo doy otro ¿Qué le doy? Estandarte Me voy a estar ya, ¿no? Aquí está el rojo ¿Cuántas gafas tengo? Subido las gafas ¿Sola? Ah, 6 Oh, le he dado una lanza Voy a dar 80% de crítico Está bien, así Me vengo arriba, ¿sabes? Pues nada Por favor Por favor, que sea mundo de fuego Al menos dame el mundo de fuego Porfa ¿Qué va a salir todo mal en esta rune o qué? ¿Qué va a salir? Uh Ah, esto es lo de Lo de inmolarnos, ¿no? Nada, hasta luego Ese portal es para inmolarnos En el obelisco ¡Bien! Vale, vale Hay que buscar esta mierda, ¿eh? Que no nos maten Que todavía no sé muy viendo Dónde está el Rex este, ¿eh? Creo que es ahí Creo que es aquí arriba Creo que es ahí, ¿eh? Mierda ¡Puta! No salto nada, tío Calma, 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 calma Vale, ahí está, ahí está, ahí está Quita, jod Aquí está Rex Repara el robot roto con una matriz combustible La captura de escape Let's fucking go Lo conseguimos Coño, al menos hemos sacado esto, tío Perdón, me habéis dicho que el Elite este Que este tío ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Bueno Porque este hombre suele dejar un objeto Abrir saco a saqueador ¿Hola? ¡Coño! ¡Es Navidad! ¡Hostias! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Gasolina, bebida, cargador, ceringuilla, marca ¡Madre mía! ¡Eh! Daño a jefes ¿Qué doy? Me lo tío aquí No tiene ni idea, tú Que ese tío daba eso Es que alguien lo comentó En un vídeo anterior Me dijo Ese voz suele dar no sé qué Espera un momento Antes de coger esto 9.400 La madre me parió Eso es un legendario garantizado siempre Marca de muerte ¿Cuándo he cogido yo eso? ¿En qué momento? Proyectiles perforados ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estoy cogiendo, tío? Copina de Tesla Propina de descarga Todos los enemigos Acá no me hagas eso ¡Uh, osito Teddy! Otro ataque Equipamiento 1 Vale Voy a volver a intentar matar a Mitrix Gente, a ver si lo consigo Estoy en Llobizna Pero bueno, aunque esté en Llobizna Estoy en la máxima dificultad ya, ¿no? Más crítico Tengo 100% crítico Perdón No sé si me habéis escuchado Lo siento No era mi intención ¡Oh, sí! Por Dios, qué fuerte voy Estoy aquí La calavera La guillotina Otro salto, dog Otro salto Bien ¿Qué hay aquí, coño? 2.300 ¡Eh, qué es esto! Quiero eso, ¿eh? No sé lo que es Eh, se recomienda moverse con rapidez Superar el 300% de velocidad de movimiento En fin de la carrera ¡Lol! Me encanta desbloquear cosas en este videojuego, tío No sé, me da una satisfacción Y una sensación de éxito Que no me dan otros juegos, ¿eh? Ni siquiera la Isaac Te lo juro Cofra adaptable Cofra adaptable mola Porque te suele dar objetos de... De todas las... Rarezas Pero bueno, da igual ¿Dónde estaba lo que yo quería? Mierda, ¿dónde lo dejé, gente? ¿Era allí? ¿Era esto, no? Creo que era esto, sí ¡Ah! Dos drones incineradores ¡Coño! Están tan juntitos El uno del otro, tío Dame esto a ver qué Si consigo llegar hasta Mitrix Con todos estos drones Buah La explicación al Mitrix Ya estoy... ¡Eh! Otro drone De hecho, voy a tomarme mi tiempo Y matar a todos los enemigos Hasta Mitrix ¡Qué juegaso, de verdad, eh! ¡Qué locura de juego, tío! ¡Ojo! ¡Uy! ¡A más refuerzos! Estos son madrones Mil y pico Equipamiento Vale, pues quiero... Quiero todo esto Voy a sacar a este ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vendían chuches ahí? Están todos... Están todos ahí reunidos Buah, la guitarra moló un montón Vendían chuches ahí dentro, tío Vale, me estoy dando bastantes cosas, ¿no? Por lo que veo Allí, allí Ahí no sé qué hay ¿Un drone, puede ser? O sea, en verdad Me gustaría hacer una rerun, tío Buscando al drone Pero... ¿Cuánto llegamos ya? Una hora y pico Voy a activar esa, total Me sobra el dinero El drone de equipamiento Me he dejado cosas por ahí, tío Mira, aquí me deja un drone El de daño a jefes ¿Qué he perdido? ¿Qué he perdido? ¡Velocidad ataque! ¡Fuck! Tío, hay una zona subterránea ¿Cómo coño llegó a la zona subterránea? Ese es como un túnel o algo así Que está bajo tierra Pero NPI, tío A veces llego y a veces no Creo que es como una esquinita En la que te metes Como decir por ahí, ¿sabes? Te metes como una esquinita Y llegas a una zona como bajo tierra ¿Hacemos re rumbo otra vez? Nada, nos estamos pasando, ¿no? Ya Un templo de combate A ver, voy bastante poderoso ¡12.000! Hola ¿Hay algún cofre ahí? Me muevas deprisa Los cohetes Los cohetes Los cohetes Hostia, cuidado con las mierdas que estás Esos son los que pueden llegar a matarte Yo creo, ¿eh? Porque te evitan curarte Y meten bien Más crítico Creo que tengo un 110% de crítico Perdóname, por favor Más misiles Más misiles Más torretas 120% de crítico Hola Gafas del creador de lentes ¿Hacemos re rumbo? No, no, no Voy por mi trix Voy por mi trix ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ah! Lo de poder ver Mola un montón Tío Mola muchísimo esto, ¿eh? Pero ahí abajo Ah, y abajo es lo interactuable Lo de Lo de los artefactos Vale, vale Habrá algún logro por limpiar toda la zona De cosas interactuables Cofres y demás Seguramente Es que es complicado cogerlo todo, ¿eh? Es sumamente complicado No, me caigo Ah, voy a activar ya el portal Si lo encuentro ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Cuidado con estos Que estos revientan Al morir, ¿eh? Venga, eso me tengo una explosión Si estás dentro de esa área Te guanchotean Esos cabrones guanchotean, ¿eh? Me pasó una vez en un vídeo Me quedé dentro del área De esos cabrones y me morí Vale, ¿dónde coño está el portal, tío? No veo las partículas Ah Tienes el boss, tío Ah ¿Es esto? ¿Por qué una seta de estas? Qué raro Primera vez que veo a este boss Os lo prometo, ¿eh? Primera vez que veo a este boss O sea A las minisetas las he visto antes Pero como bosses Nunca Qué raro, tío Me ha sorprendido Ahí hay algo Ahí también Ahí también Vámonos, amiguis Vamos a por Mithrix A ver si soy capaz de matarlo, tío A ver si soy capaz Porque ni en Yovizna soy capaz de matarlo Este boss está mal hecho, coño Loco, todos los drones que tengo, tío Venís o os hago un esquema Es que te lo juro Ni en Yovizna soy capaz A ver si mis drones vienen Los drones deberían teletransportarse Hasta ti ¿Sabes? Yo creo que los drones deberían teletransportarse Hasta ti Porque se quedan atrás Y es bastante molesto, tío Que se queden atrás Bastante, bastante molesto Míralos Es que mira todo lo que... No entiendo Esto no está bien ¿Eso no deberían cambiarlo? ¿Eso no deberían cambiarlo? No lo entiendo, de verdad Un momento que mire el WhatsApp Lo que llegan algunos Van a su putísimo ritmo Entiendo que... A ver, no pueden ir tan rápido como voy yo Pero cuando me alejo X distancia Igual deberían hacer un teletransport hacia mí Esos de allí Bueno, algunos son torretas fijas Esos de allí Estos cuatro de allí Son torretas fijas Torretas artilleras Pero los demás son drones Y tengo el incinerador Tengo el otro No sé cuánto Es que hay cofres aquí Más rápido de hoy Estoy matando enemigos Simplemente para ganar tiempo Y que lleguen los... Los drones ¿Qué hacía la muñeca? Lanza una muñeca maldita Que activa repetidamente Tus efectos activados Al causar una muerte Ahí van llegando Hay uno ahí Súper rezagado Míralo No entiendo tío No entiendo Debería mejorar la IA de los drones Te lo juro Te lo juro Toma Mira eso allí tío Pues nada tío Sin drones Qué remedio ¿Eso allí qué es? Ah son... Son frutos de Nude ¿No? Esos de allí creo que son frutos de Nude Vale aquí vienen unos cuantos Pero allí se quedan otros cuantos A ver Sí, son frutos de Nude Ahí tenemos una tienda Bueno, tienda Para sacar ítems ¿Puño? Una fuente de dinero Loco Mira, 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 mira What the fuck Ojo, están llegando ¿Eh? Allí supuestamente hay algo ¿No? Mierda Voy a esperar un poquito Los drones ¡Hostias! Vale, pues F ¿No? Vale El principal ataque a esquivar de Mitrix Es el martillazo ese Ese Vale Bueno, y esto, claro No Vamos Vamos Nos Vamos Arreglar Vamos 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 ¿Cuánto le puedo quedar con eso? ¿Han llegado mis drones? Vale, unos cuantos sí Vale, segunda fase Los constructos Que da uno Vale Vale, tercera fase Aquí es donde me quita los ítems, ¿no? No, aquí no es Esta es como la primera fase Solo que deja pilares Ah, y sale constructos también Bueno, yo les llamo constructos Vale, me ha metido un masazo Mierda, cuidado aquí Hostia Hay que correr al contrario Esta fase es jodida, ¿eh? Este ataque es jodido ¿What? Porque hay drones por aquí Ah, eran mis drones Me los han roto todos Cuidado Cuidado Eso eran mis drones, ¿no? Eran mis drones, creo Hostia Hostia Vale Aquí me quita los ítems Aquí me quita los ítems El hijo de puta Se los quita los ítems Se los quita todos, ¿eh? Todos Cerdo Cabrón ¿Qué me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Ah, creo que el hecho De haberme golpeado Los cohetes, ¿no? Mis propios cohetes O algo de eso Por el sacrificio Tritonista Arrex Y objetos Diario de monstruo Quimera lunar No puedo pasar de Mitrix Es que en ninguna dificultad Consigo matarlo, tío Porque esta fase En la que me roba los ítems Creo que los adopta él, ¿no? Y me hace Me hace el efecto No sé muy bien Cómo es esa fase Pero nunca me la consigo pasar, macho Me la pasé una vez Con quien fue Me la pasé con Multi En directo, además En un stream Pero no sé ni cómo, tío Bueno, mira, Rex Es un robot, ¿no? Toxinas naturales Directriz Así que hay ráfaga Ráfaga de semilla 15% de la vida Lanza un mortero hacia el cielo Que inflige 450% de daño Con Rex Completo un evento De transportador entero Con menos de 50% de salud Dispara tres jeringas Que infligen No sé cuántas La última jeringa Debilita Dispara una resonancia sónica Que debilita a todos los enemigos Reciben el impacto Mata un zancadunas De arcilla En el acueducto abandonado Arrojándole un foso Pues nada, chicos No consigo matar al puto Mythrix No lo entiendo Esa fase Creo que Él adopta, ¿no? Los objetos que tú tienes Por lo cual Yo tenía un montón de misiles Creo que me ha dado Me ha dado con una bola azul Y de repente Me cayeron unos bombardeos encima Yo supongo Entiendo que es eso Pues no sé ¿Por qué está este tío aquí? ¿Muerto? Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos, chaito